¡Hola mis furros! ¡Bienvenidos sean a otro capítulo de REBENTUL! Vamos a seguir acá asesinando a mis queridos furros, digo, vamos a seguir intentando salvar a la princesa por supuesto ¿Qué es lo que más nos importa? Obviamente su bienestar, no andar descubriendo cuestiones raras en el juego El anciano encontró el cadáver del team y lo reanimó con un hechizo, team era ahora un zombie, con un hambre insaciable de aventura Bueno, esto se movía así, ahí está, me estoy olvidando de los controles cabros Bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, vamos a poner acá la cuestión, ahí tenemos ¡Y Gini es el nuevo héroe! ¡Ah, chucha! ¡Ah! ¡Jason! ¡Jason! Bueno, cagó Gini Bueno, a ver, hay cosas que hemos hecho y cosas que no, esta vez voy a, en vez de irme para acá, me voy a ir para adelante Voy a intentar A ver Voy a ir sin espada, eso sí Eso igual es peligroso, pero vamos a ver ahí que tal A ver Este era el señor abracito, se supone que no le gusta la guerra a él Ah, pero no, no me defiende, puhueón Pensé que me iba a defender o algo ¡Oh, no! ¡Ay, no! Esos ojitos saltones, esos piececitos Los minions eran demasiado cookies Para que Jason34 se resistiera a sus encantos Por desgracia, hacían un daño terrible solo con tocarlos Así que no fue una buena idea abrazar uno Ah, pues se murió F Al menos sacó uno nuevo Jason pasó meses en la cama recuperándose de la brutal reacción alérgica Pero esos minions eran tan cookies Mereció la pena ¡Yobaxo! ¡Yobaxo! ¡Mira! ¡Mira, es chiquitito! ¡Yobita! ¡Yobita! ¡Es chiquitito! ¡Oh, no! ¡Jajajaja! Me encanta esto de que pueda hablar el héroe, güey Es algo que no sé, me fascina ¿Qué dices? ¡Esperate! Dije que no puedes pasar ¡Ignora esa música heroica y baja de ahí ahora mismo! Pensando en hacer automunición ¡Pero por qué! ¿Qué había aquí? En ese Era ¿Qué era? Lo que hay acá No me acuerdo Creo que eran bombas Sí, bombas No necesito bombas Actualmente A ver, vamos No, espera Yobita el curioso ¡Epa! ¡Ayuda! ¡Oh! No ¡Ah! No, esta vez puedo saltar Ahora puedo Saltar Iba a decir Caminar Pero no tendría sentido Porque siempre pudo caminar Ahí es A ver esto acá ¿Qué dice ahí? Soy livianito Puedo hacerlo Espérate que voy a leer esto Un poder sin límite Un poder sin límite descansa sellado En la parte más alta de este templo Fuera del alcance del señor oscuro Oh Bien Pero Sube eso No Me caí Vamos de vuelta Vamos de vuelta Oh, no No, 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 no Si me voy a morir Dice Esta no era la palanca correcta El cofre de la izquierda Contiene algo Perecedero El de la derecha Contiene algo oscuro Bueno Ah Team Marine Del do Pin Bueno, que se yo Oh, que es eso Conseguiste la piedra oscura El de la derecha Porque soy negro Ah ¿Y qué hace esto? Bueno, no sé qué hace Vamos Ah, no Me deja pasar Bueno Vamos a darle a la palanca La piedra oscura Influenció a Yobaxo Para que pulsara la palanca Incorrecta Convirtiendo su cuerpo En una alfombra Completamente plana Oh, vaya Bueno Aleluya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese monstruo? Después de recuperarse De algún modo Yobaxo decidió Ignorar las voces De su cabeza Que le llevaban A tomar decisiones Extremas Y optó En buscar Más Términos Medios Mira, weón ¡Qué asco! Espérate, espérate Es que si voy a cambiarlo No, se va a cambiar La apariencia Así que Por ahora vamos a usar Esta basura Esta basofia La vamos a usar Un poquito acá Dios mío La hueá fea No Yoba Eres muy feo ¿Qué tengo aquí? Encontraste una pista Bien, Yoba Encontraste una pista Bien, acá El truco Estaba en Vamos de vuelta Porque queremos El tejoro Es más Ahora voy a abrir El otro cofre ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Me cayó Ay, igual Esta weá es muy random Soy tan el puto Que la gente Se puede solo mirarme No ¿Por qué? Porque soy tan horrible Weón No puedo con esto Yoba Eres muy feo Ahí está No A ver No pudo resistir El olor De la delicia Deliciosa tortilla De patata Que emanaba De aquel cofre Y pulsó La palanca Esto, claro Que no captó El mensaje Que mandaban Los pinchos A los lados De la habitación Allí su patata Estaba en el cofre Echale Los pinchos Llenaron el agujero Que llevaba En su estómago Pero no sacsearon Su hambre de aventura No, por favor Ah, bueno Este ya lo habíamos visto Así que vamos a cambiar No me sorprende Que esta figura No deje No te deje Concentrarte Tico Tico, mira Eres repugnante Para vallar Ay, se está esperando Dentro del rey Bueno No me voy a rendir Con esa wea Quiero ver Ahora Me falta un cofre Por descubrir Que lo que es Este es tu héroe Oye Primero voy por eso Eso Pista ¿Qué me dice acá? No sé Tengo belleza interior Estamos Apuntando Al cañón Al oeste Por si el dragón Blablabla Bueno A ver Vamos a ver si Ah, no Era para el otro lado Suya Pues aquí estoy Pam, pará Pam, 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 pará Ahora puedo entrar aquí O no No puedo Vaya Para la chucha Me fui Me voy de vuelta Ahí me pasé Uy, no lo había visto Menos mal De que me fijé A ver Voy a intentar Yendo más allá Vamos a ver Me supone Que voy a salvarte Princesita No sé Cómo puedes nadar Con ese cuerpo Destruido Weor Eso ¿Eh? Ya ¿De qué me sirvió Hacer eso? Magia del guión No 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 me deja pasar Y ahora Bueno Iré de vuelta A ver No sé ¿Para qué sirvió Ese botón? Uy ¿Pero qué Coño? Oh ¿Acaso Tico Va a salvar A la princesa? Sonidos De pasos Repugnantes A ver ¿Qué dice acá? Por favor Por favor No intentes rescatar A la princesa Mientras estoy afuera El señor oscuro Ah Ah No puedo A ver Tengo un poquito De miedo Más sonidos Repugnantes Ay Mero mal Me alcanza a salir Oh No 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 me siento muy bien Ayuda ¿Quién dice eso? Oh Se viene ¿Eh? ¿Qué le pasó? ¡Ah! ¿Pero qué? Parece que la princesa No estaba protegida Simplemente por un Yunqui colgando Sino también Por un Mímico Con su apariencia Ah Tico el Pudú Fue cortado Masticado Digerido Y convertido En una heroica Masa viscosa Dios mío Weón Me caguí Son unos culeados Por eso es de que decía La cuestión esta De 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 los sonidos Y de que No era para Para personas Con problemas cardíacos Alto Screamer El espíritu del Tico Se Reencarnó En el cuerpo De un vagabundo Que había ocupado Su casa En este nuevo Y oloroso cuerpo Está bien Seguro Esta vez seguro Que rescata A la princesa A ver Tico Tico se murió ¿A quién le toca? ¡Lewi! ¡Lewi está ahí Yo pico A ver ¿Dónde era que Me tiraban? Técnicamente No recogiendo nada Es cuando más cosas Consigues Bueno ¿Uno? Sí ¡Bien! A ver Hagamos la misma Usaña de antes Ahí Ahí está Era para allá primero Y luego era para acá Bien Esta vez no voy a cerrar No voy a apretar ese botón Y voy a seguir A ver qué pasa Oh no Oh no Ya me acordé de esto Me voy a morir No Puta la wea Ay La hice corta esta vez Esto ya lo jugué Ok, eso no Eso no cuenta porque Porque no Me encanta que ni siquiera Llevamos la mitad De los finales Cada vez deseo más perras A ver Voy a irme para ese lado Primero A ver Ponte sobre el altar Para sacrificar tus objetos Ponte sobre el altar Para sacrificar los objetos Ah necesito el gancho Ok Ey Ey, hay otra cosa No será esa la La princesa No es cierto Oh Ay Olchum ¿Qué? Gracias por rescatarme Solo Olchum Alguien me puso en esta celda Ya ahí ¿Y eso es todo? Puta Mucho gusto Por eso Cállate Lewis Cállate Oh Mira donde estoy Ya ¿Qué hay allá? Hay algo allá Dice Hola soy Miguel Uno de los creadores De este mundo Estoy recogiendo Algunas fresas Por aquí ¿Qué es esto? Wow Que cansado He subido mucho ¿Esto qué es? Dice Me he roto una pierna Pero he conseguido mi sueño Por favor Déjame descansar Junto a mis fresas Tu primo ¿Tu primo? ¿Qué? Ok Este juego es muy raro Pero me gusta ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Primo ¿Qué haces aquí? Por la chucha La fe Te dará alas Ok Ok Oh He vuelto aquí ¿Quién lo diría? Ay no puedo subir de vuelta Soy una idiota ¿Qué haces aquí? ¿Y esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah Aquí estoy Ah Ok Ok ¿Qué dice ahí? Por tal razón Se permiten Minions y repartidores De tortillas de patatas ¿Pu? ¿Torilla de patata? Puta la wea Oh Jejeje Hay que descubrir Ah, ya sé Hasta acá Y acá se aprieta esto Y esto cae Muy bien Y yo vuelvo Para poder seguir Bien, bien, bien Ya sabemos que la que está ahí No es la princesa Ah, si hubiera saltado desde ahí Ah, ya entendí Acá no había que irse ¿O sí? No, no, no Oh, lo tengo No ¿Por qué lo agarré? No, ¿por qué lo agarré? ¿Por qué lo agarré? Ja, 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 ja Ay Luego y Petra no pudo resistir la tentación de agarrar a ese yunque tan sexy Y cayó directo al fondo del infame patio de yunques Sobrevivió a la caída por unos segundos hasta que el yunque aplastó su aventurero cráneo En pequeños y aventureros trocitos Ya tu madre no Dios Dos días más tarde Fue lo del yunque Subeirió en el chico Y le agarré Fue lo que sea Acá de Y le agarré Esa Bien, esto cada vez está siendo un poco más shorty Porque estoy entendiendo... Estoy cada vez entendiendo más cosas Ahí me están diciendo de que cuando tenga el gancho Tendría que ir a ver lo que tiene el vendedor ahí metido Ok Bien, acá no tengo que tocar eso Así que... Adiós Bien ¿Y ahora? Por aquí no es al final ¿Tendría que seguir para allá? Oh, Dios Está lleno de sangre aquí ¿Será porque anteriormente... Junque, mano, el ataque? Ay, ni siquiera puedo ir para allá Así que voy a tener que devolverme Ay, me he asustado Ay, me he asustado ¿Y esto? Ah, es la flauta para volver Oh, verdad No, 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 no Me caí No Vida Guleahue Oh No me digas que es... No A ver A ver Me voy para allá Ay Puta la hueá Ah, por la chucha Me pone... ¿Y ahora qué hago? No puedo hacer nada Ah, solo me puedo morir Ya, filo El problema es de que como agarré la flauta Me voy a morir Ahí está Esperaba que aquellos pequeños... Ah, eso ya la... Ya lo tenía Todo el reino Bla, bla, bla Bueno, vamos a cambiar Pampara Chuchuchu Chuchu Yeah Pongan el join No ha aparecido nada Ah, parece que es porque tengo puesto acá Que no se repita Eh... Se repita Sí Ahí está Vamos a ver algunas pistas Desafío de las autoridades Caliente Caliente Enfréntate al dragón Derrota a la bestia Encuentra al que reina en tu corazón Fuck Jinny, eres muy larguirucho Bueno, vamos a ir a buscar el gancho Que no me acuerdo Ah, el gancho está para allá Ya, primero vamos a ir por el gancho Aprovechando que era algo que me están pidiendo hace rato Jinny es un larguirucho Lo cual es muy chistoso Porque el gini originalmente chiquito Ay Ay Me va a matar, weón Oh, menos mal Bien, ahora tengo que devolverme ¿Cómo me devuelvo? Ah, ya sé cómo Ah, no No puedo subir ¿Cómo voy a subir si no puedo? Oh, no Ah, creo que ya sé Debiste bajar el puente ¿Y cómo iba a saber yo eso? Pues mierda Si a mí me dijeron Anda a buscar el gancho nomás Puta Bueno, vamos a ver Qué podemos hacer con el gancho Ni una hueá Uh, había una Una pista ahí Pero bueno Seguiré por acá A algún lado me llevará De hecho me pegan una vez más y cago Así que tengo que tener cuidado Bien, 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 bien Soy Batman Me ponen Vamos a ver si esta hueá funciona Capaz que me maten antes de Porque perdí mucha vida Ah ¿Era por acá? Dice El elevador Mira si hay pared falsa Al subir Ah, bueno, ya voy Súbele 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 Puta Voy a ir para acá Ah, si hay pared falsa Loco Aunque no es muy No me dice mucho La verdad No me dice mucho la verdad Dice Dice Si hay un hueco Pero no No creo que sirva de mucho ¿Dónde? Mira Ah, vaya Ah, llora Ahí en el pasillo Si lo veo, Ginny Pero no puedo saltar hasta ahí arriba Ese es el problema Porque como ya llevo un objeto No alcanzo Mira Por mucho de que si entre No No alcanzo a saltar hasta allá Pero Ah ¿Para qué era esto? Oh Jojo ¿Y ahora? Oh Bueno, voy a meterme aquí A ver qué onda ¿Qué será ese heroico ruido Que viene del techo? Oh, no Parece que se acerca Ah No, no ¿La maté? La maté Me está ahí hueveándola Ah Complicándose innecesariamente la vida Para alcanzar a la princesa Ginny se metió Por un conducto de ventilación Una sección se rompió Haciendo que cayera justo encima de ella Matándola al instante Maté a la princesa Maté a la princesa Ginny Mataste a la princesa Oh, no Había más princesas Que rescatar Y ningún testigo De lo que Con la Lo que pasó con la Última Así que olvidemos Este pequeño incidente Y a buscar otra aventura ¿Me estáis hueveando? No 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 Ginny asesino Fuya Bueno Nadie Vio nada jajaja oh por la creta yovita es un jojo oh otra pista pero supone que tienes que tirar esa wea hola o la o la bueno no importa le do igual ya encontraré la manera después eso bien vamos de vuelta vamos 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 no pierdas el pino porque si lo pierdes pierdes el camino que entretenia esta weao a medida que voy a ir descubriendo cositas podía hacer mas cositas entonces cositas y nos gustan las cositas bien yo habia ido por aca habia ido por aca me habia subido puedes usar el gancho cuando saltas chori y glu 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 bien quizá ahora podamos ir un poco mas arriba y y asi comienza mi vieja mi vieja para escalar y convertirme en rey comenzando con salvar a la princesa actual sale payao habiamos ido por aqui cierto si era aqui arriba mi vieja quege no mas porque hay 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 y eso Dice, estoy visitando No, che Dice, estoy visitando A la tendera Tendera Para recoger nuestro pedido de balas de cañón Apuntad este cañón Hacia el reino para dispararlo En cuanto vuelva ¡Ay, no! ¡No! Me estás hueveando En serio En serio Me llevas Ay, conchito Madre, ¿por qué? Ahí está Soy bacán, weón ¿Qué más puedo hacer? A ver Ah, querían de que fuera a ver la hueá de allá Vamos a ver la hueá de allá Para ver lo que tiene el vendedor ¿Qué es esto? ¿Consiguiste la cabeza nuclear? ¿Qué? ¿Cabeza nuclear? Loco, vengo a robar Sal de mi tienda, capullo Un movimiento en falso Y no deberían usar esta cosa Me está apuntando con un arma Algo me dice que no me quiere Bueno, vamos a bajar acá Porque no sé ¿Para qué me sirve esta hueá? No, nada Bueno Me está acostando Porque estoy gosdo Ahora soy gosdo ¡Oh! No Tiré una hueá nuclear Yo a esto se cansó De resolver aberturas Y mazmorras Y optó por El método más directo Para acabar con el Señor oscuro Fue súper efectivo ¿Qué? Yovaxio Acabaste con el Señor oscuro Genocida Ponen ahí ¡Fuck! Yo ni sabía Que hacía eso Yovaxio no podía Descansar Sabiendo que habían Reconstruido la fortaleza En solo un mes Esta vez Acabaría con el problema De raíz Bueno Vamos a hacer que Soy un genio Soy un verdadero El verdadero Oscuro ¡Yo! ¡Es Gini! Ah, soy pequeño Sí Lo sabemos Gini Desde que te conocemos Lo sabemos Ahora ya sé que Con el gancho Puedo hacer cosas Ganchiles Tengo un gancho Y no duraré en usarlo ¿Y esto? ¡Ah! Acá sé dejar los objetos No, paso Vamos más arriba ¡Otra pista! ¡Yeah! ¡Ah, mira! Al parecer cuando salvé El viejo ese César le rescató Pero totalmente Está buena Está buena Tu fursona es un cub Yo voy ¡Ah! ¡Ah! Gini te recuerdo De que aquí Se ve todo Lo que estás poniendo A ver Antes me decía Algo del salto de fe Quiero intentarlo A ver si me da alas Realmente ¿Qué? No Sin dudarlo Gini saltó Desde lo alto Del precipicio Sabía que podría Conseguirlo Si tenía suficiente fe Pero no No tenía suficiente Te moriste Te moriste por falta De fe ¿Viste? Insensato Chale ¡No! No No ¿Qué le pasó? No Después de que se hiciera Virar el video De su salto Gini tuvo que estar Una temporada Sin salir de casa Para evitar el troleo Masivo De Millenials Por la calle Ahora es un viejito Mira Eh, 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 eh Voy a andar así No sé cómo salta Tan bien Este viejo Ahora el Gini Es más chiquito ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Coyapalla! No, acá no Estos jóvenes de ahora Si matas a la princesa con la espada No es la idea Pero lo voy a intentar después ¡Eh, una pista! Otra pista, muy bien Uy, uy, uy Oh Otra pista Ah, pero puedo volver a subir Mmm ¡Eso! Conseguiste una tortilla de patata ¡Eso! ¡Ay! ¿De qué me sirve la tortilla de patata? No entiendo Ahí está ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Interesante! A ver aquí ¡Eso es pequeño mini empone! No, y aquí no puedo con el gancho, así que tengo que ir sí o sí por acá Luego lo voy a intentar sin nada A ver si es que puedo ir para allá y puedo saltar hasta ese... ese coso Luego lo voy a intentar sin nada a ver si es que puedo ir para allá y puedo saltar hasta ese... ese coso A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Nada, bueno, vamos... A ver... A ver... A ver... ¡Lokswe! ¡Selve! ¡Oh, no! ¡Ay! En fin, salgamos de aquí. ¿Tengo que correr? ¿Por qué? No, la verdad. ¡No tengo idea qué estoy haciendo! ¿Qué dijo? El plan de escape del Tini era desde luego la ruta más corta. Pero no la más segura. Una caída de 200 metros es bastante caída. Especialmente si llevas peso encima. El impacto no fue agradable. ¡Oh, no! ¡Claro! Con el gancho, soy idiota. Bien. ¿Quién iba a pensar que cayendo encima de otra persona podría subir a una caída de 200 metros? Pero Ginny estaba como nuevo y la hermana de la princesa había sido secuestrada. ¡Ningún problema! Vamos a elegir a otro héroe. La cuestión tonta. Me encanta esta wea. ¡Llámate a dos princesas! ¡Hola, chucha! Guitico es un gato. ¡Meow! ¡Me ponen! ¡Ay! ¡A ver si ahora puedo escapar con el gancho! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Qué manera de hueviar en este juego, saben? ¡Raúl! ¡Maldita sea! ¿Por qué son así, weón? Bien, ya sabemos cómo llegar a la princesa. Ahora el tema es... ¿Cómo salvarla? ¡Mam, miau! ¡Mam, miau! ¡M sanctuary! ¡A ver si ahora tengo que ir a buscar la tarta! ¡Ah, es cierto! Tengo que ir a buscar la tarta. Digo la cosa esa. ¡Ahí está! Pues me voy. Voy por mi Karen. Qué tierno. El Mishi. Vamos, Mishi. Tienes que salvar a tu Karen. Me encanta que sea un gato, weón. Hace más furro el gameplay. El gamoplay. Ah, claro. Pues de aquí, ¿cómo salgo? Aquí no hay nada. Una pista. Acá me puedo subir. Acá no me puedo subir. Bien. Bien. Ok. Oh, no. Creo que ahí viene. Dice, supongo que no me trataron tan mal. En realidad tenía bastante espacio aquí. Oh, no. Ay, ay. No, no, no. Puta. La misma final por la cresta. Es que no sé hacia dónde ir. Me puse nerviosa. De todos modos, creo que... No, no. Necesito algo para poder llegar ahí. Definitivamente. Pero no sé qué. Lleva a la princesa a la cama. ¿Qué? ¿En serio? Eso continuaba. Tendrás que abrir la puerta del otro lado sin tocar a la princesa y después rescatar. Oh, eso tiene mucho sentido. Claro, claro, claro. 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 Bien. Al menos ya sabemos algo. ¡Hueón! ¡Miren ahí el fondo! ¡En el fondo! ¡Miren! La... La montaña, hueón. No había visto. La hicimos cagar, hueón. La hueá buena. Definitivamente el gancho es uno de los mejores elementos. Los que hay aquí, hueón. Bien. Entonces, primero tengo que ir... Ah, no. Acá es para dejar las cosas. Efecto secundario de la cagaza del chio. Efecto secundario de la cagaza del chio. O sea, este juego se trata de sacar los finales. Así que, aunque por lo general no me gusta mucho eso, tener que sacar los finales de un juego. Es como que en este hago la excepción. ¡Hora de hacer la rescatación! ¡Cállate, Tico, por favor! ¡Cállate! 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 Bien, primero tengo que abrir del otro lado. Ok, del otro lado primero hay que abrirlo y luego volver. A ver si me sale. Creo que por acá se abría o no. No, no era por acá. A ver, veamos si es que funciona esto. Bien, dejé abierto. A ver. A ver si ahora funciona. ¡Eso! Raúl. Cortara con el Raúl. A ver por la chucha. Bien. Bien. ¡No! Ese gel ponen acá. ¡Oh! ¡Me pude meter en la cama! ¿Qué tipo de recompensa consideraría Tico el Pudú? Justa por su noble hazaña. ¡Tico suelto! ¡No! Exacto. Un polvillo con la princesa. Tico el Pudú se marchó rápidamente diciendo... ¡Tico degenerado! ¡Tico de generado! ¡Tico cochino! ¡No! Y anda desnudo. Bueno, no voy a andar con el bicho desnudo. Y de todos modos ya cumplimos. Ahora Tico el Pudú se despertó en pelotas ya que olvidó su ropa tras salir corriendo del encuentro con la princesa. Debería taparse con algo para no herir nuestra sensibilidad. ¡Ah, mira! ¡Oh, mira! ¡Me puedo vestir! ¡Qué simpático! Me gusta ser un gato. ¡Ah, no, no, no! Chicos, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por haberme visto el día de hoy. La verdad es que está bastante entretenido el juego. Está shorty y me gusta. Así que vamos a seguir trayéndolo. Cada vez que tengamos como algo medio denso en la semana. Y yo quiera como jugar algo like. Vamos a meter esto, ¿ya? Así que cuídense. Los quiero un montón. Y nos vemos en un próximo directo. Un próximo Gambleplay. ¡Yeah! ¡Bye, bye!